Música Tradición Canaria, la asociación nativista Tradición Canaria con sus danzas ha estado participando de una actividad realmente linda en Atlántida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están ustedes? La verdad que muy contentos porque tuvimos una actividad muy linda en el Teatro del Sur este domingo pasado y la verdad que si bien son pocas las localidades pero estaba lleno, se vendieron todas las entradas y bueno, presentamos un espectáculo de lo que venimos haciendo siempre nosotros. Comenzamos con danzas de la patria vieja, después el espectáculo del grupo de las chicas y después el espectáculo campesino nuestro. Pero todo adornado con un poco de historia de lo que es el grupo de danza que ya cumplimos nueve años. 9 años que vienen además, bueno, preservando, transmitiendo lo que son las danzas nuestras a las nuevas generaciones. Sí, 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 sí. Como todo orden de la vida hay gente que va y que viene, pero seguimos por lo menos haciendo conocer lo que son las danzas orientales, las danzas tradicionales de nuestro país. Lamentablemente en este departamento hay un montón de grupos de danza y somos pocos los que bailamos lo que es la danza tradicional uruguaya. Y eso es importante poder ir conociendo y poderlo ir transmitiendo. Sí. O sea, ¿siguen en la tesitura de llegar a los diferentes puntos del departamento y del país? Sí, 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 sí. Hemos recorrido el país a lo largo y ancho, por suerte, en estos nueve años. Hemos estado cuatro veces en Argentina también, tres en Córdoba y una en Santa Fe. La idea es que se conozca lo que es lo nuestro y que se conozcan nuestros artistas fundamentalmente. Y ahí danzando y aprendiendo. Ahí danzando y aprendiendo y haciendo un poco de historia de cada una de las danzas que bailamos, que bailamos como también educando al que nos ve, porque estamos muy acostumbrados a ver al gaucho de la bota y la bombacha, pero no estamos acostumbrados a ver al gaucho del chiripay y el calzón. Entonces dicen, ¿y esto de qué estamos vestidos? Bueno, ahí es donde está la diferencia de las épocas de las danzas, que tienen mucho que ver con la historia de nuestro país. Y ustedes son grupo. ¿Está abierto para aprender? ¿Otras personas pueden acercarse? Sí, mira, nosotros ensayamos los lunes y los miércoles en la Casa de la Cultura Pablo Neruda, ahí en la Rambla y Roger Baré. Los lunes de seis y media a ocho, toda la gente que quiera aprender se puede arrimar. Después, los miércoles y viernes, los miércoles de seis y media a ocho en la Casa de la Cultura, y los viernes de seis y media a ocho también en la Biblioteca de Agadu, todas aquellas mujeres que no tengan compañeros y que quieran bailar, y ahí ensaya el grupo de chicas. Y bueno, después de las ocho de la noche, arranca el grupo en sí, el grupo grande de las danzas folclóricas. Si hay gente que sabe bailar, bárbaro, son bienvenidos todos. Queremos, como siempre, que vengan parejas, que es muy importante, porque hemos tenido la mala suerte, vamos a decir así, y no sin desmerecer a nadie, por favor, de que vengan mujeres solas y no hombres. Entonces, es el problema que hay en todos los grupos cuando el hombre no quiera ser la misma actividad que la mujer. ¿Hay, además, alguna posibilidad de verlos en estos tiempos, algún espectáculo que ya esté marcado? Por ahora no ha salido nada. Este año ha sido un año muy anormal, porque el clima ha sido juez de todo esto. O sea, se han suspendido un montón de espectáculos, por el clima, por mucha gente enferma. Entonces, se ha suspendido mucha cosa. Pero creo que en San Jacinto vamos a estar el 8 de agosto. Muy bien, a prepararnos entonces. A prepararnos. Muchas gracias y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad. Y bueno, gracias por haber estado. ¡Gracias! 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 Me gusta cantar poquito pa' no equivocarme tanto No siempre canta malito el bicho de pico largo Me gusta cantar bajito, profundo y con fundamento Y yo estoy por mi cantar en los colores de mi pueblo El pueblo me dio la cota, por eso le debo el canto Cuando me entrego la vida, por eso te quiero tanto Cuesta mucho trabajo la vida para no quererla tanto Cuesta tanto trabajo que no da para malgastar el canto